¡Hola! Soy su servidor Juan Carlos Pérez, la voz de Mr. Chivo. Y en esta ocasión traigo el saludo de todos mis compañeros para las Madrecitas en este mes de mayo, pero en especial el próximo día 10 de mayo en el que se les recuerda y se les venera a todas ellas. Sabemos en Mr. Chivo que ustedes, queridas Madrecitas, son parte importante de nuestras vidas. Deseamos que la pasen muy bien y que todo el año sea 10 de mayo. Quiero las metida, sus amigos de Mr. Chivo.